Vale gente, lo primero, agradecer todo el apoyo que están teniendo los vídeos de Warzone Parece que os gusta bastante, así que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito Te invito a que te suscribas, ya que voy a traer mucho contenido de este juego Yo os dejo una partidaza con Tito Mada y Tito Faceback Así que nada, espero que os guste y... Let's go Tenemos tienda además ahí ¿Qué tal este sitio? Me tiro ¿Qué tal este sitio? ¿Qué tal este sitio? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Uy, aquí hay cajitas Mamá, al hospital, tú ¿Ha caído una partida arriba? ¿En azul? Menudo hack se acaba de hacer aquí ¿Pero qué coño? ¿Dónde coño ha caído ese señor? Voy a meter el RPG y me lo cambio ya, lo tiro random, si me mató a alguien, ¿oyes? No he estado aquí en mi vida, Julio Si no, ayer no caímos aquí Mira, mira, Wim con el helicóptero No quería hacer eso, quería abrir la caja ¿Mada, queréis un chalequito? Eh, hay uno ahí arriba y está apuntando Deleteado Noqueado, buena Vamos para arriba con el chopper Sí, 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 sí Del Tiri No sé cómo se sube, también te lo digo Espacio, 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 espacio Espacio, espacio, espacio Hola, buenos días ¡Hola! ¿Cómo me vas a...? Del susto ya no he quedado el suelo, ya habéis dicho, venga, me rindo, ¿sabéis? ¿Qué? ¿Quieres plaquitas? ¿Valas? ¿Qué? ¿Quieres plaquitas? Eh, pues me vendría muy bien, tengo cero Vale, tú ¿Balas de sniper tenéis? ¿Tengo cero? Eh, ocho que no he usado, toma Eh, no tengo Espíramelas, vale ¿Estás buena? ¡No! Eso es lo que es increíble Quería subirme al muro Ah, también la he usado ¿Un contrato aquí? Eh... ¿Quieres que vayamos a presos? Sí, vamos ¿Veamos lo tratando por ahí? ¡Buah! Que me la dan ¡Hostia, que me caigo! Sí, yo también me ha pasado lo mismo Voy para ahí, estoy lejos ¿Dónde están los de aquí abajo, tío? ¿Por naranja, creo? No, se nos abre No veo nada Voy a apoyaros Vale, me la dan Desde 255 ¿Estoy aquí más vendido? ¿255 detrás de la casa? Eh, no lo sé Me ha disparado y no lo he podido ver Eh, voy con Will En el tejado de... En la casa, en la ventana Están ahí full rodillas Nah, yo no me puedo mover ¿Eh, aquí? Que están aquí, ¿no? En esta casa Vale Sí, uno en cada uno ¡Hostia, hay uno aquí! ¡Coño, que yo que lo estaba viendo! ¿Qué es un tío eso? ¿Uno en el tejado? ¿Uno he noqueado? ¿Este? ¿El de azul las noqueado? Sí, ese, ese ¡Hostia, hay otro aquí! Esta, la acabo de marcar ¿Lo tienes? Muertos, muertos todos Buenísimo ¿Me habéis disparado a otra parte? Te lo estaba viendo todo el rato Pero pensaba que era algo de la ventana Y era el pavo asomando, tío ¡Hostia, la roba! ¿Cómo vais de placas? ¿La quieres? Nah, nah, quédatela, tranquilo ¿Quédate la doy ya, eh? Voy como a una puta mierda, la verdad Yo creo que su fusión iba mal Eh, habría que comprar plaquetas, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a la tienda Tenemos tienda aquí Aquí hay un vendedor si queréis suministro O vamos a la de atrás ¿Qué preferís? ¿A esta? Yo es la de arriba, eh Sí, mejor, ¿no? ¿No tenéis alguna placa? Bueno, sí, no vais Que va Ahí sí estamos todos Sí, yo me pillo... Buah, la putada Es que voy a tener que tirarme dos placas, tío Para curarme full Sí, Efe Ya ¡Eh! ¡Madre! Es la que se ha llevado Mira, pues ya ¿Tienes colegas? ¿Nosotros ya tenemos dinero este? ¡Coche, coche, coche, coche! Sí, sí, pero se pira No, 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 no Viene, viene, eh Te ha comido, ¿se vuelve? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, qué haces? A ver, ¿qué tiene forrado este? Pero, ¿qué coño tiene este aquí? A ver ¿Qué haces, loco? Tengo aquí un puto car del infierno, tú ¿Eh? ¿Disparan? ¿No disparan? No sé... ¿Queréis que compre drog, chicos? ¿Placas? Placas ¿Placas? Bueno, a ver, para madre y para mí, sí, para los dos A ver, pillo el drop y plaquitas ¿Lo tiro aquí? Eh, necesito chapas... Sí, sí, toma, toma, aquí tienes Me las compro, me las compro, tranqui, tranqui No, 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 no Uy, uy, uy Pues... A ver, si no os gusta mi bigote me lo puedo afeitar yo solo, eh, sabes lo que te digo Eh, dame dinero, Fes, que pillo una V Toma Joder, no puedo... Joder No puedo acceder a la tienda, tío ¿Desde aquí? Vale, el que me ha robado la M4, gente... Súbete arriba M4 Sí, 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 toma, 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 toma Si lo que quería era el car Eh... Joder, madre mía El puto Battlefield, tú ¿Y cómo accedo a la tienda? Que no puedo, tío Ah, aquí Sí, 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 fija algún pixel Joder, lo que nos ha costado, eh Vale Dame un sec Tiro lo a V, eh, y puxamos cuando queráis Vale ¿Qué cojones? ¿He comprado chapas? ¿Habíais comprado chapas vosotros? Sí, es que hay chapas, eh Vale, claro, las que acabo de comprar, no te jode Vale, va, pues vámonos, venga Eh ¡Win! Eh... Lo que sé, tío, me la llevo Ha batido Tiro a V ¿Ha batido el otro? Merda Ah, no, lo he tirado Viene, viene, viene un camión Vale, lo reviento Vale, lo reviento Me curo Hay dos nox, eh, creo O uno No estoy seguro ¿Dos aquí? Vale, he curado Son dos Hay uno atrás del camión Y este de aquí no tendrás el flash Ah, no, lo habéis rematado vosotros Me ha atropellado el camión A mí también Me ha atropellado el camión, tío Pero a... 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 a melee O sea, que ha arrancado Está aquí, win, está win Márcamelo, márcamelo Márcamelo Eh... aquí en mi... Ah, no, eres tú, eres tú, eres tú Nada, no he dicho nada No he dicho nada ¿Por mí, creo? Lo escucho Estoy en directo, mamá Qué timing de mierda, tío Joder, hijo de puta Muy bien Muy bien Hola He sido atropellado Me podéis revivir Sí Tío, se ha subido al camión Ha arrancado Y me ha atropellado O sea, cero velocidad Que ni a mi abuela le hace daño eso Y una pregunta ¿Por qué coño un camión Sigue apareciendo en rojo, tío? En serio No preguntes Disfruta Pillo chapas Y... no quería hacer eso Y... pillo una uve ¿Pillas chapas? ¿Te sobran? Pírate una uve... tú Sí Me compro un kit de reanimación No, pues me pillo Me pillo el kit, me pillo el kit mejor Y soltadme algo Y compro una uve Yo tengo cinco chapas Y yo tres llevo Pero tenéis dinero, eh Pírate Si no tienes chapas, píratelas No, no, sí, sí que tengo Era por... Pues soltadme Soltadme una y ya está ¿Puedo pillar una uve, eh? Si me soltáis dinero Vale, toma Suélteme una chapa y dinero Si vas full chapas Venga, va Pírate una uve y ahora la tiro yo, venga A ver Vale, tiro a uve Vale Vale F Aquí hay tres, disparándose Aquí En amarillo Sí, vamos a la tienda Cerca de super historia hay gente Aunque bueno No, 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 no Bueno Sí, no Un minuto encerrar la zona Nos podemos cerrar, eh Va a tener que venir, gente Sí, va a tener que venir, eh Sí, va a tener que venir, eh Sí, va a tener que venir, eh Sí, vamos en la colina De ahí Y desde ahí Tira al pato Tira al lobby Lo que pasa es que nos pueden pillar la espalda, eh Bueno, pero si tenemos high ground dentro que cabe Los veo Marcado Hit Llevo a otro Escudo roto Me es para atraparte Vale, está andando a mí Me echo para atrás, eh Me echo para atrás Me cuero Está ahí Vale, me echo plaquitas Tocado Y marcado Hay más gente, eh Sí Vale Ahí hay uno ¿Uno subiendo por la izquierda? ¿Aquí hay otro? Te pusiera uno, eh, Wynn Me han marcado a mí Vale, se tiene que venir Tiro el lobby Lo tiro, lo tiro Tíralo, tíralo Vale, tengo uno aquí abajo, Wynn Mira, ¿tienes uno ahí? Uno chupando zona como un crack, eh ¿Uno muerto? Vale, bueno ¿Por aquí abajo entra otro? Sí, le veo Bueno, le veo en el minimapa, me refiero Estos están noqueados ya, ¿no? Sí Hay otro, hay otro más abajo, no sé dónde Está noqueado, me remato Vale, voy a pisar a este Muerto Está petado, no tiene colega Buena Buenísima Tenéis aquí... Bueno, pero me la pillo yo Aquí tenéis pegadoras y granadas, eh, gente Para vuestra Q y lo que sea Sí, yo voy a pillar la piña ¿La quitas llevo dos, eh, solo? Yo cinco Pues suéltame uno, aunque sea Wynn Toma, habría que moverse, eh Let's go ¿Tenemos aquí un dropardo, tú? ¿Es nuestro? Sí, pero ya tenemos No, 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 eso no es Pero yo ya voy, ya Fue el equipardo Sí, espérame Se pegan por ahí, eh Vale, vámonos, gente Porque... Ábrete para caídas, joder ¡Oh! ¡A mí se me ha abierto! ¡Oh, espérame así! ¡Joder, puta! ¡Uy! ¡Adiós, pringados! ¡Adiós, pringados! Ahora llego aquí, me pillo una parte Y muero insta para el gulaje Sí, o te atropella un camión, ¿eh? También A dos por hora Un camión parado lo arranca y me atropella, ¿sabes? Sí Que no le da tiempo ni a calentar el motor Un camión parado a secar Le ves y... ¡Ah! ¡Infarto! Como el Karmakidon, tío El Karmakidon, pasabas al lado de un coche Y se atropella y lo matabas, tío Lo vi a los... Puede haber gente aquí, ¿eh? Un pache aquí parado Para un UAV vamos, fuck it, vale Sí Un poco Yo conduzco, vamos ¡Ojo! ¿De subirte? Es que ir detrás del camión es peligroso, ¿eh? ¡Hostia! Vale, vale No pasa nada Vale, sí que pasa Pero si no queda en el camión Tú tira, tú tira Venga, a la derecha, güey, a la derecha ¿Lo has visto? Me autorreanimo yo, ¿eh? Tú tira, tú tira Vale, vale, vale Rímite, rímite, rímite Rímite, fastback Vale, vale Eh, de película, lo he visto en Hollywood ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, shit! Mamá De película lo he visto en Hollywood Vale, ok Mamá Hostia, el autorres, ¿eh? Ahí, detrás del camión Super worth it, ¿eh? Y saltar al otro camión en marcha, eso sí Espectacular, vamos Vale, pues tiene que haber gente por aquí ¿Y él? No sé dónde, pero... ¿Dónde coño están? ¡Los veo, los veo! Ahí No sé... Ah, sí, lo he visto, lo he visto Sí, en amarillo ¿Lo veo? No tengo ángulo, mierda La puta, vaya No tengo ángulo, tío, la puta, vaya Una izquierda Está batido ¿Cuánta gente mata? Te estaba reviviendo solo el cabrón ¡Hijo de puta! Yo he gastado mi self red, ¿eh? ¡No! Están aquí ¿Te has hecho una buena mata? ¿Se ha tumbado? ¿No ha quedado? Tiene colega, tiene colega ¿Muerto? Tiene un self red ese Tremata, tremata Buena Buena ¿Plaquitas como vais? ¿Me quedo sin? Ahí hay plaquetas Yo tengo... Eh... Vale, jate A comprar, a comprar Tenemos para nuevo aboy de Facebook, ¿eh? Vente, Facebook Te suelto de tener... Hay más plaquetas aquí, eh Te suelto de tener una de la tienda En la tienda ¿Dónde está? Ah, vale Pues sí, voy a comprar placas Esquísimas Eh... No nos llevo para luego, ¿eh? ¿Tú tienes cuántas placas llevas mal? Ah, ¿no te llega? ¿Te la has pillado en el UAV? ¿Te la has pillado en el UAV? ¿Te la has pillado en el UAV? No, no, las placas Estamos sin curas Ah... Ah, pero si había placas de eso ahora por ahí, creo, ¿eh? No, las hemos pillado ya Ah, vale, vale, vale Pues no No somos cura y nos hemos quedado sin Vale Sí, sí, por eso he preferido placas que UAV Sí, 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 sí ¿Qué te pasa? No, nada Que una cosa me han dicho en el chat ¿Qué te han de hecha? ¿Qué te han de hecha? Nada Nada ¿Qué te han dicho, eh? Nada, nada Que esto es el estado del Atlético Sí, sí, como el Wanda Igualito Vale, pues vamos por la derecha de por aquí Estamos yendo Me tendré que pillar luego otros a press cuando vayamos a poner de pasta Ostia, menudo pegota de pasta, ¿no? 1200, esto fresco Y aquí va a haber más dinero, ¿no? Sí, de atrás para no... Ostias Pero este Bueno, el susto que nos ha llevado a nosotros Se lo ha llevado él por tres, ¿eh? Yo me he cagado Yo me he cagado Pero... Ostia Vale, le da De cómo explotar ¿Tiro piña? ¿Y tiro secadora? Hay otro en azul Sí, está secado, está secado ¿Aturdido yo? Me he cagado Me he cagado Soy malísimo Me he cagado Vale Le hace buena piña, ¿eh? No veo el otro, ¿eh? ¿Y el que queda? ¿Lo veo? ¿Una batida? ¿Lo aturdo? Ah, vale, buena No tengo autorres Tengo autorres Tengo autorres este Vale, vale, vale Me ha dado mocha, no te puedo creer Vale, te podemos revivir, ¿eh? Te podemos revivir, ¿eh? Me ha dado insta, ¿eh? Vale, me adelanto Espera, espera, espera Toma, Fes ¿Qué? Que si no lo puedes revivir Si te adelantas, toma Ah, vale O sea, me has tatinado justo, ¿eh? Por eso te crees catalán Te da 500, ¿eh? Joder, caramba, ¿eh? Hostias Me dice, no, cómprate algo bonito No, no Te voy a pillar placas, es clarísimo Yuhuuu Vale, tienes tiempo de lotearte, ¿eh, Mada? Sí Ok, en azul hay loot O que me vaya mi loot, dices Ah, a tu loot, a tu loot Me disparan, me disparan ¿Lo veo? ¿No he cagado, no he cagado? Buena Me voy a pusear, ¿eh? Voy contigo Atacar, nos han tirado de ataque racimo, ¿eh? Vale Lo quieren revivir, ¿eh? Se ha revivido, se ha revivido, se ha revivido, creo Se ha revivido, se ha pirado Estoy volviendo ¿He no queda uno? Está muy low Ese de ahí está un hit Bueno, se habrá curado ahora con la pasiva Nooo Nooo Es que hay un romperlejón y mil putas, tío Gulag Shit No es malo, 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 malo Céntrate izquierda Céntrate en la izquierda, please Vale He ganado el Gulag Está ahí, Wind Bajando Mierda, no se lo puedo marcar ¿Lo encuentras por abajo? Vuelvo, eh Te puse otro, te puse otro No sé qué coño me he comido Subió en él El ataque a helio El ataque a helio No, no, estoy down, estoy down Me ha caído un ataque a helio Vale, te lo pingueo aquí uno noqueado Shit ¿Me puedes revivir, Fez? Eh, sí, me lo tengo ¿Abatidos todos? Ah, de ahí Tienen, 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 tienen otra res, tienen otra res, tienen otra res Sí, muertos, muertos, muertos Buenísimo Estamos de vuelta Tienen placas y de todo, eh Cuatro placas, me tiro una ¿Aquí tenéis placas también? Me he quedado con tres placas Vale, y aquí Casi se nos lía, eh Es que nos han tirado dos, esta gente iba full equip Dos ataques de racimo, no sé qué Self res tenían Todos, eh Todos tenían self res, todos Sí Me pillo uno a V Yo lo que necesitaría son granaditas Por ejemplo Ya está liado Tenemos que ir a zona, eh O no sé Me he pillado uno a V, vale Por la parte de la izquierda va a cerrar lento Vamos Catorce equipos aún, eh Sí Catorce equipos Bueno, menos de dos por equipo Eso es bueno para nosotros Sí ¿Dónde queréis ir? Izquierda, izquierda Sí, sí, claro, claro, la parte de cerramiento por ahí Sí, sí, tenemos high ground, tenemos de todo Cuidado que no esté pillado el high ground y ya está Tiro a V Vale Nice Mira, high ground pillado Hay uno ahí Pero solo es uno, eh Sí Fue a la izquierda y matamos a ese solo, eh Sí, sí, sí En la derecha tenemos a... Buah, en la derecha, tío Cuánta gente para entrar a la zona Nada, pero bordeamos para la izquierda, sin problema Matamos a ese y bordeamos entero Por la carretera, eh Un minuto, eh, chavales Yo a este le dejaría que se metiese en zona O un poquito, se acercase Habría que ver qué coño pillamos, eh Está aquí, justo Está en la casa, camping, eh El pavo Lo queréis intentar Se han tirado un drop allí Un drop bardo en azul Voy por aquí Yo intenté entrar a la zona y le campeaba, eh Está tocado, sin escudo Humos aquí, gente Humos Cruzando los humos, gente Sí, sí, sí Cuerto Entra a la zona, entra a la zona rápido Sí, sí, sí Buah Bueno No, 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 no llego, no llego No llego, no llego, no llego Vale, vale, son malísimos, eh No llego Nada ¿Estoy a cubierto? No, arriba ¿Podemos llegar ahí? Reble, reble, reble Vale, pues yo ¿Cubro, cubro? Bueno, bueno, intento cubrir Bueno, bueno, pues Que me hagan focus a mí Thank you, tito Me quedo sin placas, eh Me estás transfuseando aquí, eh Me queda una Una ha matido ¿Buena? Hay que pillar esto, eh ¿Subir por aquí? Sí, 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 estoy subiendo No sé si es la revira el mío Pero bueno, vamos a pillar posi lo primero Cargando de armas Vale Lo han revivido Lo pego, corriendo los dos Abatido Bueno, cierra el otro, cierra el otro ¿Por dónde hemos subido nosotros? Vale, detrás, detrás El otro ha batido también, ha batido Detrás, detrás ¿Dónde me ha dado? No lo sé, no lo sé Aquí, aquí, aquí Muerto, muerto Vale, me ha dado la kill de este Vale, me curo, me curo ¿Ahora el último? Vale, perfecto Sí, sí, porque me ha dado la kill de este Vale, me quedo con dos chapas yo He pillado chapas aquí, cinco Yo tengo una chapa Os digo si hay más No Pues yo llevo cinco, ¿vale? Os puedo dejar algunas Pues tira una y una, creo Sí He mirando a ver si aquí tengo alguna utilidad No, tío Vale, subo Vale, 7 equipos, 14... Hay muchos duos, eh Eh, toma Os tiro una placa aquí Y toma, Mada ¡Uf, que tengo una A-V, este papo! ¿No lo tenía? Ni lo he visto, tío Sí, sí, sí Tenía una A-V ¿Pillamos ese high ground? Sí Vale, el high ground de la victoria, eh Yo de momento no lo voy a tirar, eh Lo A-V Si nos pequean o algo así Nos disparan, lo pillo Uf, me he estado a punto de tirarme abajo Si me tiro abajo, la lío, eh Pues mira Mada, Mada te ha dicho Así se hace, ¿crees? Que solo le he dado un clip para saltar, tío No, no para saltar abajo Ya, ya, yo por eso no estaba ni saltando Estaba corriendo solo, ¿sabes? ¿Por aquí se puede subir? Tío, esto no es normal Soy un puto soldado de élite, ¿sabes? O sea... ¡Unta aquí, unta aquí, unta aquí! ¡No veo! Corre hacia la derecha Ah, un hit, ya está Muerto ¡Buenísimo! Me voy sin chapas yo, eh Eh, tengo tres Espérame, una, tres Yo tengo dos Te suelto una Vale, la pillo Y vete, vete No se le veía el tío, eh Vale Madre mía, ¿crees subir, por dios? No, no puede Vale, yo estoy bordeando entero por la izquierda Vale, tiro a V, tiro a V, gente Vale Que hemos hecho ruido Vale Ah, vale Ah, pues estamos... Bueno, no sé que te dan fantasma Estamos bastante bien, eh Joder Bueno, tío, no es normal esto de las piedras Sí, es un poco regular ¿Nos apuntan con el sniper, gente, desde la derecha? Uf, la térmica vendría genial ahora, eh Pues aquí tienes un drop, eh Win, la puedes pillar si quieres Uy Doble KO, doble KO, doble KO Aguanta Se me puede revivir Vale, te cubro yo con el sniper Ya estamos dentro ¿Me puedo pillar un drop? Me quedo sin chapas, eh Sí, sí Aquí hay drop Yo tengo pasta ¿Pillo UAV? No, no hay tienda No hay tienda Toma chapas, Win Pídate un par Uy Las he pillado yo, toma Pues sí, dáselas para que se cure No, pero no No, 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 no Sí, 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 te curo, te curo Me curo y te doy, me curo y te doy Me curo y te doy, me curo y te doy Me curo y te doy, me curo y te doy Toma Dame algo, niño Eh, pillo el drop Solo para las granadas, eh ¿En verdad? Eh, sniper allí En rojo La térmica ahora Desde 10 Eh, desde Desde 100 también Desde 100 Me cago sin chapas Hay que jugar muy safe, eh Yo me cago sin chapas Y no tenemos tienda para pillarlas Hay que jugar a que se peguen entre ellos, eh Sí Porque, como nos den Hay que girar derecha un poco Izquierda Sí, sí, estoy fichando derecha Yo derecha también Vale, estoy mirando izquierda Me ha miedo que me la endinjen por la derecha ¿Derecha se pegan? Sí Por la izquierda no los veo Tiene que haber gente por la izquierda, seguro A ver si me van a bordear por aquí Vigila, vigila que me abordeen Sí, sí, sí Estoy mirando Sí He escuchado pasos, eh O son los de Mada, no lo sé Puede ser ¿En la derecha estoy batiendo gente? Vale, pues ahí uno Ahí Cuidado, cuidado con la nube, cuidado ¿Los de la izquierda se han movido? Ahí hay uno Lo veo ¿Otro allí? Te muevas Lleva una En blanco, está en blanco No tiene chapa ¿Ha batido otro? Bueno Que dan tres, eh, que dan tres solo Hay que puxar esto un poco, eh Por si has abatido uno Me ha dado el kill, me ha dado el kill Me ha dado el kill Me adelanto a esta roca, eh Me adelanto aquí Vale, están por la derecha, eh El otro sigue en la casa El otro sigue en la casa Es que hay tres sniperazos, eh Que van con slippers Nos van con slippers Estamos en zona, eh Y él se tiene que mover O sea, le podemos cerrar ¿Dónde están, exactamente? El de la casa El de la casa Ah, nos queda solo uno Ahí en la ventana ¿Dónde está? ¿Dónde he marcado yo? Sí, sí, ahí, ahí, ahí Sí, sí Sin chaleco, sin chaleco Sin chaleco, eh Sí, sí, sí Ahora, muere por la zona No quiere darnos la kill Muerto No quiere darnos la kill No quiere darnos la kill, tío Qué pavo GG Prefería morir, güey Muy buena, gente GG, cois Esta partida no he hecho ni el huebarro, eh Te lo digo Ball landing Mucho yo he pillado, poquete Sí, yo me he hecho 13-14 kills, creo Lo que no sé es cómo iremos de daño Yo no he hecho ni el huebarro Pero GG Bueno, eh Dos victorias llevamos hoy, ya Sí, sí Ahí en 9 horas Hoy No sé lo lo han merecido No, se me han buqueado los nicks A vos dos también Sí, sí Y se me ha repetido la cinemática y todo Hostia El chopper, de hecho ¿Has visto que había dado chopper? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, otra victoria ¡Tres victorias! Ya vamos, tres Let's go Tres victorias Tres victorias, gente Estamos por landing, eh ¿Qué ha pasado? A lo mejor no salen en las stats, eh De lo bugado que va esto, tío Hostia, había bugueada, eh La primera vez que lo veo esa bugueada GG Ojo Oye, pues lo que sé Me he hecho tres K de la magia Sí, sí, ni tan mal, eh Yo casi tres K también Me he hecho tres K de la maja